Mejorar tu calidad de vida Muchas piensan que el sueño no es un tema importante en la parte de engordamiento corporal y envejecimiento cutáneo Pues el sueño es una situación, es una herramienta importante para el engordamiento ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos desprendemos una hormona en el cuerpo que se llama cortisol Cuando nosotros no dormimos esta hormona del sueño y del hambre también conocida no duerme con nosotros Entonces cuando nosotros estamos despiertos en horas inadecuadas esta hormona va a estimular la hormona del hambre Y es por eso que cuando una persona en la parte clínica está despierta Pongamos un horario del 11, 12, 1, 2 de la mañana empieza a tener hambre Y hambre a veces de cosas dulces porque estimula a nivel del páncreas Y la persona que está desvelándose o tal vez trabajo o tal vez estudio o simplemente está despierto porque no tiene sueño Y ha acostumbrado su ciclo de sueño con estos horarios Entonces la persona va y come Entonces este es el tema en el que las personas tienen que tener un ritmo de sueño Es aconsejable dormir 8 horas Pero 8 horas en un horario establecido Entonces hay que tomar seriedad también a este tema Y tener relación Si usted mamá, papá ve y dice Yo me duermo a las 2 de la mañana Y hasta las 2 de la mañana estás picando o estás comiendo algo Ya sabes que es porque tu cortisol está estimulando tu hormona del hambre Y estás comiendo Y cuando comes esa comida ingerida no se metaboliza Y al no metabolizarse se va a tu grasa y se localiza como un rollito Espero que este consejo te haya servido Y tomes conciencia para poder dormir las 8 horas establecidas en los horarios establecidos Espero verles pronto y espero nuevamente volverles a ayudar con un nuevo tip Y espero que lo apliquen